Hey que tal amigos, bienvenidos a un video mas, yo soy Jesús y esto es Motorron Motoblogs Amigos en esta ocasión este video es simplemente para agradecerles, esa manera de agradecimiento por que hemos llegado a mil suscriptores, la verdad yo nunca, 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 nunca me imaginé que en este canal de youtube pudiera llegar al menos a 500 suscriptores, cuando yo inicié subiendo los videos la verdad jamás paso por mi mente poder llegar al menos a mil suscriptores yo empecé subiendolos simplemente por mero hobby y vi que empezaron a crecer, vi que empezaron a subir un poquito mas las visitas y no digo que ahorita ya sea un youtuber super, super famoso sino que para mi llegar a esta meta, llegar a mil suscriptores ha sido algo de verdad importante, ha sido algo que no me esperaba, ha sido algo que gracias al apoyo de todos ustedes he logrado y que sin ustedes nunca hubiera sido posible, sé que no, que no soy un youtuber aún y que me falta muchísimo y que quizá jamás llegue a hacerlo, sin embargo amigos hasta este punto que llegué estoy satisfecho y quería agradecerles a cada uno de ustedes quería, me gustaría agradecerles personalmente o agradecerles a uno por uno pero pues es imposible algunos camaradas que me han mandado mensajes en mi página de facebook diciéndome que hago buenos videos, que mis videos les gustan, no sé, pidiéndome consejos, pidiéndome ayuda amigos, de verdad muchas gracias, todo eso lo aprecio bastante y créanme que trato de ayudar a todos ustedes y cuando puedo los ayudo y cuando no pues también les digo la verdad yo no soy mecánico, yo no soy ningún experto en motos, yo simplemente le meto mano a mis motos, a mi moto, perdón a mi cuatro moto y a lo largo del tiempo pues he ido aprendiendo pero pues si yo puedo ayudar en algo, para eso estoy, para eso hice este canal, con ese fin y pues que más les digo amigos, hay gente que me ha mandado mensajes en mi instagram en mi página de facebook diciéndome que les encantan mis videos, diciéndome que siga adelante que no me quede ahí, que siga subiendo videos y créanme que a cada uno de ustedes camaradas les aprecio bastante y gracias por seguirme apoyando y gracias por seguirme animando a seguir haciendo esto, aquí voy a dejarles algunas fotos de algunos camaradas que me han mandado sus fotos de sus cuatro motos y pues saludos para todos ustedes y para todos los que me dicen que siga adelante y que siga subiendo videos y para los que también me tiran mierda de igual manera, muchas gracias porque de una u otra manera pues me hacen crecer entonces simplemente este video era para eso, para darle las gracias porque pues gracias a todos ustedes llegamos a mil suscriptores, un poquito más y como les digo no voy a ganar dinero por esto, no me voy a hacer más rico ni nada de eso pero pues para mí llegar a esta meta es un logro bastante grande porque como les vuelvo a repetir sinceramente nunca me lo imaginé, sinceramente nunca pensé llegar a esto, cuando yo inicié subiendo videos simplemente fue hobby, dije no pues voy a subirlo a ver a quien los puede ver o a ver quien los ve, a ver a quien ayudo, pero nunca me imaginé poder llegar al menos a 500 suscriptores, cuando vi que el número de suscriptores comenzó a subir poco a poco, de verdad me emocioné muchísimo, no saben la gran satisfacción que se siente saber que lo que hace es que tu hobby les sirve de algo a mucha gente o a algunos de ustedes y pues nada amigos simplemente era para eso y para decirles que igual ahorita no he subido videos porque pues no he tenido mucho que hacerle a la cuatrimoto, tampoco pues he tenido el recurso económico para hacerle grandes cambios, entonces pues por eso no le he hecho grandes cosas, les pido que me tengan paciencia y voy a seguir subiendo videos en cuanto pueda y cuando tenga más ideas y cuando tenga el recurso económico para hacerlo, igual ya saben que siempre ando ahí en mi página de facebook por si ustedes tienen alguna duda en específico me la pueden dejar ahí y en cuanto pueda pues yo les respondo, admiren la cuatrimoto, siempre ando subiendo fotos ahí en instagram y en la página de facebook también pues para que la vean y pues nada amigos muchas gracias en verdad todo esto es gracias a ustedes porque si ustedes no hubieran visto estos videos yo nunca hubiera seguido subiendo a lo mejor a los dos tres videos yo me hubiera desanimado y hubiera dejado de hacerlo entonces gracias a ustedes y gracias a ustedes sigo subiendo y gracias a ustedes sigo pensando más ideas que hacer para para seguir subiendo videos y pues para que ustedes sigan aprendiendo junto conmigo porque como les digo yo no soy experto yo no soy mecánico yo no soy nada de eso sin embargo lo hago pues para ayudarlos y para ayudarme pues nada hasta la próxima y ya saben que sigan me apoyando quiero seguir creciendo quiero que sigamos creciendo juntos quiero que nuestro canal siga creciendo porque es nuestro no es mío si lo cree yo y si subo vídeos yo pero al final de cuentas pues ustedes son los que cuentan mucho ustedes son los que importan porque ustedes son los que ven los vídeos y los que los disfrutan entonces queremos seguir creciendo y quiero que se sigan suscribiendo al canal quiero que sigan compartiendo los vídeos quiero que sigan dejándome mensajes porque todo eso a mí me sirve bastante entonces pues muchas gracias y y pues bien amigos creo que aquí voy a hacer el vídeo de hoy voy a botarme una travesía un poquito más larga espero puede grabar algo y subirles algún vídeo para que vean cuántos kilómetros puedes recorrer con la cuatrimoto sin que falle entonces a lo mejor quizá no sean muchos kilómetros los que vaya a recorrer pero pues es una travesía o un recorrido un poquitín más largo de lo normal que siempre he hecho entonces espero subir vídeo y pues ya saben amigos que yo siempre ando pendientes qué más les puedo decir gracias gracias a todos ustedes familia porque eso somos ya ahorita ya somos una familia gracias a todos y pues nada hasta la próxima amigos saludos aquí les dejo unas tomas de la cuatrimoto para que la vean ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!